Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército detuvieron el pasado viernes en Zacatecas a Teófilo Rocha Villalobos, alias el Cochiloco, quien presuntamente fungía como jefe de plaza del cártel de los Zetas en Matamoros, Coahuila. Junto con el Cochiloco, a quien se le vincula con el plagio y homicidio de seis militares en noviembre de 2011, fue capturado también su hijo, Teófilo Rocha Marín, encargado, desde luego, pues de su seguridad personal. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.